Trigésimo primer festival de teatro y danza Castillo de Niebla. El sábado 25 de julio a las 22.30, Hamlet de William Shakespeare en un montaje del Teatro Clásico de Sevilla. Venta de entradas en tiendas El Corte Inglés, en el 902-400-222 y en el Castillo antes de la función. Organiza Diputación Provincial de Huelva.